Tras el anuncio gubernamental de que compañía de capital estadounidense construirá una planta que producirá 300 megavatios de electricidad generados por gas licuado natural, Michael Healy, miembro de la junta directiva del COSEP, dijo que es sinónimo de que inversionistas confían en que habrá cambio de gobierno. Y si hay empresas internacionales que están dispuestas a invertir en Nicaragua, quiere decir que ya sienten de que vamos a tener un cambio de gobierno y van a tener seguro, pues prácticamente es inversión. Tengo entendido que hay un montón de estudios que hay que hacer y todo, y supuestamente esto arrancaría hasta el 2021 o 2022 prácticamente. Entonces, me imagino que hay empresas que están interesadas en Nicaragua, una vez que tengamos esos cambios democráticos, estamos luchando todos los nicaragüenses, con el apoyo de la comunidad internacional. Entonces, están visualizando hacia el futuro con un nuevo gobierno, que no sea el gobierno de Ortega Murillo, ¿me entiendes?, poder venir a Nicaragua. Healy desconoce el impacto que tendría este proyecto en el precio de la tarifa energética. Eso hay que verlo, ¿me entiendes?, cuánto es el costo, cuánto firmó el PPA, esta empresa, con la distribuidora. O sea, esa información al día de hoy no la tenemos, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que basta hacer análisis, pero yo, como te digo, de que venga una empresa que para el 2022 va a estar instalada aquí en Nicaragua, cuando vamos a tener un nuevo gobierno democrático en este país, gracias al apoyo del pueblo de Nicaragua, ¿verdad?, donde verdaderamente están visualizando, ¿verdad?, hacia el futuro de Nicaragua. Nicaragua es un país atractivo hacia el futuro, hacia el día de hoy no es un país atractivo para el inversionista. Por lo tanto, hay gente que va a venir a explorar el futuro de Nicaragua, porque nosotros lo hemos hecho en el anteriormente, hemos trabajado como empresa privada, hemos traído inversión, se han creado en fuentes de empleo. Desgraciadamente, tenemos un gobierno totalitario que, debido a sus decisiones unilaterales de crear leyes tributarias, que han venido a obligar a empresarios a correr gente y a cerrar empresas. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.